de la ciudad de Bogotá. Continuamos informando y lo hacemos con el segmento Voto por Guate. Un punto muy importante que hay que no hay que dejar de mencionar durante este proceso electoral es los municipios precisamente que están en el mapa de riesgo. En este proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral precisamente en las autoridades realizaron su propio mapa de riesgos. Hay que tomar en cuenta también que por primera vez en esta mesa las autoridades tuvieron una mesa de prevención y otra mesa de seguridad. Lo primordial era prevenir la conflictividad electoral y prevenir también cualquier incidente que pudiera atentar contra las elecciones en sí que fueran transparentes. Es importante recalcar que la mesa de prevención se encargó de hacer este mapa de riesgo para luego trasladarlo a la mesa de seguridad durante ya meses antes. Precisamente en pantalla podemos observar el sí cuáles fueron las estadísticas en relación a la conflictividad electoral y según la información que tiene el Tribunal Supremo Electoral durante las elecciones se presentaron conflictos en 30 municipios de 15 departamentos. Posterior al día de las elecciones fue en 45 municipios de 16 departamentos y durante y posterior al día de las elecciones se puede tener un recuento de 13 municipios con 8 departamentos. Cada uno hay que tomar en cuenta también que se realizaron por así decirles delitos electorales y es así como tanto el Tribunal Supremo Electoral como autoridades encargadas en este caso del Ministerio Público le están dando seguimiento. Así que vamos a conocer ahora cómo es que ya están trabajando para poder disminuir estas cifras. El Tribunal Supremo Electoral contaba con su propio mapa de conflictividad que fue elaborado con base a anteriores disturbios que se habían dado en los municipios. También tomaron en cuenta si había problemas por tierras, presencia de alguna empresa extractiva y su situación en cuanto a delincuencia y narcotráfico. Aunque se presentó conflicto en 59 municipios durante la primera vuelta, el trabajo de prevención que llevó a cabo el personal del Tribunal Supremo Electoral dio resultados positivos. Se llevaron a cabo procesos en cada uno de estos municipios en donde se trabajó con las autoridades, o sea, por ejemplo, los miembros de la Junta Electoral, los fiscales o secretarios de los partidos políticos. Se había ahí autoridades también gubernamentales y se llevaron a cabo con ellos talleres sobre cultura de paz y sobre todo de resolución de conflictos. Al final de estos talleres se firmó un acuerdo en el cual todos estos actores participaron y fue igual que el acuerdo que se firmó, digamos, con los partidos políticos. Se recuerda que era un acuerdo por un proceso electoral transparente, ético y en paz. En 42 municipios se realizó el proceso de sensibilización y se firmó el acuerdo, pero no necesariamente por firmarlo lo iban a cumplir. Hubo municipios en donde no se registró conflictividad a pesar que estaban identificados en el mapa de riesgo, pero hubo otros que a pesar de firmar el acuerdo registraron conflictos. Municipios en los que se firmó el acuerdo local y de todas maneras presentaron conflictos. Está, digamos, en San Marcos, El Estor, La Blanca, Ocos, Malacatán, El Rodeo y Zipacapa. En Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Viñas y Barberena y en Joguetenango, San Mateo y Ixtatán. Pero, digamos, además de eso, también se clasificó que hubo municipios que presentaron conflictividad antes del evento, otros durante el evento y otros después, pero hubo unos que presentaron conflictos durante todo el evento. Y, digamos, hubo un caso muy especial como fue el de San Jorge y San Capa, donde ahí ni siquiera se llevaron a cabo los comicios, precisamente porque ya la población desde el día anterior, digamos, empezó a dar muestras de conflictividad y hacer protestas. La construcción de la cultura de paz continúa de cara a la segunda vuelta. Se han realizado talleres de prevención con integrantes de órganos electorales. Los miembros de la mesa de seguridad ya han tenido reuniones en donde han asistido representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio de la Defensa. Vamos a volver a reforzar estos ejercicios que le he descrito en los cinco municipios, cuatro de los cuales se repite la elección y uno de los cuales pues no se llevó a cabo y se va a hacer que esté en San Jorge Sacapa. Vamos a tener un taller también con personas, digamos, integrantes de los órganos electorales de esos cinco municipios, por ejemplo, para reforzar aspectos tales como el llenado de las actas, la digitación y todo lo necesario también para ir en esa ruta de prevención. Posterior a eso, se van a tener ya estos ejercicios de pleno de ley, se pasen estos municipios y también hay otra intervención de AIFES que consiste en formar líderes, digamos, de estas comunidades también de cara a que sean multiplicadores de una cultura de paz. Es así entonces como nosotros le presentamos como ya el Tribunal Supremo Electoral junto al Instituto Electoral también están trabajando para poder prevenir este tipo de conflictos. Rápidamente vamos a mostrarles cuáles son algunos de los municipios que se encuentran en alto riesgo, que estuvieron también en el mapa de riesgo. Podemos mencionar a Chisec y San Juan Chamaleco de Altaverapaz, Granadas y Cubulco de Bajaverapaz, Zipacate de Escuintla, El Estor y Zabal, Atezcatempa de Jutiapa, San Martín Zapotitlán de Retaluleu, Zacapa, Zacapa y los municipios que también podemos observar en pantalla en San Marcos. Esta ha sido la entrega de hoy, Voto por Guate, pero la próxima semana vamos a ampliarle la información en relación a la mecánica del voto y los tipos de voto, porque ahora ya no tendrá validez el voto en el voto.